Ese terremoto fue de lo más fuerte que sentí Todos los colombianos quieren que nos sintamos como en casa Saluda a todos los parceros y las parceras que nos están viendo ¿Qué tal parceros? Sigan el canal de Jason Pérez ¡Tiene talento! Hola amigos, como ya vieron estoy aquí con mi amigo el mexicano ¿Qué onda? Estudiamos juntos, damos clase de biología 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 Así que vamos a empezar este video, vamos a hacerle una serie de preguntas Y al final vamos a darle una pequeña prueba de picante Lo eligió él, él lo eligió Lo eligió porque dijo que es el que más se come allá en México Preséntate, damos tu nombre Hola, soy Oscar Quintana Viana, tengo 21 años y orgullosamente soy mexicano Él vio un video donde yo estaba sonando esto y le causó como impresión Así que vamos a dejar que él lo suene ¿Qué tal Colombia? ¿Qué tal Colombia? Me ha encantado con ese video, me encantó Colombia, es fascinante Sí, ya no me quiero regresar, esto ya es caso día de regresar a mi México Pero pues me encantó Colombia, me va a doler despedirme Y cuéntanos, ¿qué te trajo a Colombia? Pues yo estoy aquí por cuestión de académica, mi universidad, la UAM Me dio la oportunidad de poder hacer un intercambio, una movilidad estudiantil Y es lo que me trajo hasta aquí como estudiante, pues es una de mis aspiraciones Y por esas razones es que estoy aquí Ok, bueno hay algo que fue impacto a nivel mundial y fue el terremoto del 19 de septiembre Exacto Él me corrigió ahorita que yo tenía anotado que era el 16 de febrero, pero él me corrigió Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Pues mira, a mi corta edad, pues no he tenido muchas experiencias fuertes Pero ese terremoto fue de lo más fuerte que sentí Yo me encontraba en mi universidad, estaba en un tercer piso, iba a subir al cuarto Cuando yo estaba normal, estaba guardando mis cosas, así bien relax, bien todo Y de repente veo que el compañero de enfrente se tambalea Y yo digo, ¿qué pedo con este güey? O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Exacto Y ya cuando sentí que se movió todo, ya fue cuando dije, no, está temblando Sí, por un lado yo estaba cerca de unas escaleras de emergencia y yo las escaleras no las vi Yo me iba a ir a las principales Cuando vi que un compañero bajaba por ahí Por ahí mismo Ah, por ahí me clavé Pero sí es bastante fuerte, vas bajando y literal todo se mueve Todo se mueve Yo veía la biblioteca, los libros en el suelo, trozos del techo iban cayendo Es bastante fuerte Fueron, ¿qué será? Minutos, cuestión de minutos Pero uno vive todas esas emociones de estrés, de ver a los demás que explota Exacto Y pues ya bajando la explanada, ya todos los compañeros nos reunimos Pero sí fue bastante, fue una experiencia fuerte, sí, exacto Siguiente pregunta ¿Cómo te han parecido las personas aquí en Colombia? En la universidad, las personas Pues mira, yo cuando me vine de México, como toda persona yo supongo que va al extranjero a otro país Que se forma una expectativa del estereotipo de los colombianos, del mexicano, de donde quiera Y yo por ejemplo la expectativa que tenía era que eran muy fiestero, muy alegres, como todos los latinos, ¿no? Muy alegres Y realmente sobrepasó mis expectativas O sea, yo cuando llegué me sentí abrazado, literal La gente es muy amable, la ciudad es muy tranquila Todos los colombianos quieren que nos sintamos como en casa Como en casa Como en casa, exacto Es lo que me agradó de los colombianos Que son muy cálidos, muy amigables A mí me ha pasado que llego así a cualquier lugar Ah, ven, vamos para tal lado, ah, ven, vamos a hacer esto O sea, me encantó eso Que la gente Te incluye Te incluye, exacto No es así como de Ah, es lo que pues, bueno, pues para ocho lados No, así no Es este Muy amigable Quieren que uno se sienta en su casa Y pues sí, literal, sí Pues todos somos latinos Y por algo nos identificamos Claro, sí, claro Y qué palabras, no groseras, se te han pegado de los colombianos Eh, por ejemplo, osch Osch, ya lo ocupo para todo Osch, qué más Bacano, Iván, lo ocupo Bacano es como un chido Exacto, exacto Chévere, también se me ha pegado bastante Eh, parce Parcero Parcero, es lo que más me sonó Bueno, saluda a todos los parceros y las parceras que nos están viendo ¿Qué tal, parceros? Sigan el canal de Jason Pérez Tiene, tiene talento Tiene talento ¿Qué otras? ¿No hay más palabras? Eh, pues por ejemplo, chinito Bueno, eh, hay unas palabras que cambian Por ejemplo, a mí la primera vez que me dijeron El chinito En México, chinito, eso La persona que es de China O bien el que tiene el cabello Que ustedes dicen, churcos Eso Rizado Entonces a mí cuando me dijeron ¿Dónde está el chinito? Y digo, ¿cuál, cuál chinito? ¿Qué o qué? Está bien, está bien Pero vamos con la siguiente pregunta Claro ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo casi cuatro meses Casi cuatro meses Y en esos cuatro meses ¿Qué lugares has conocido aquí? Creo que es que tú digas Wow, me encantó, me encantó Eh, pues realmente Toda Colombia me encantó No he conocido así Todos los lugares Pero sí me encantó Por ejemplo, yo fui a Pensilvania Y me encantó El paisaje de montañas El clima La gente El ambiente Que se respira Que es de un público muy tranquilo Eh, todo ese paisaje Es muy, muy bacano Muy bacano Muy chévere Bueno Vamos con otra pregunta ¿A qué días hablábamos En clase de biología Y yo te pregunté acerca De, de, del picante Y tú me decías Que tu familia era Muy picantera Por así decirlo Hablame un poco sobre eso Eh, cuando nos dicen Mexicanos Piensan que todos Comemos chile Y realmente Sí, pero no Hay familias Que literal No toleran el picante Y hay otras Que sí lo consumimos Por lo menos yo En mi familia Sí consumimos bastante picante Lo que es mi papá Mi abuela Mis tíos Comemos mucho picante Ok Bueno Hemos llegado a una parte Del video En el cual vamos a hacer Una prueba Con unos jalapeños Jalapeños Yo la he pasado Aquí, aquí La gente colombiana Que vieron Los primeros videos Que subí en el canal Pasado Donde probaba El famosísimo Arribazo No lo aguanté Es más Por ahí Les estaré dejando No sé por qué Parto unos pedacitos Donde casi vomito Cuando Cuando me tragaba La cucharada De eso Aparte de eso Miren lo que trae Ese güey Colombia Bueno Vamos a hacerla Para el picante Vamos a buscar el picante Para que quede claro Nosotros comemos más El chile Este Que miren como es Que son como Frascos Este lo comemos más Pero Por ejemplo Lo conocen en los nachos O incluso en comida Pero nosotros Usualmente Comemos lo que es El chile El ají Ve mucho la diferencia Bueno Provecho Dale Uno Dos Tres O sea Son picanticos Picado 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 Es anticuo Si Yo lo siento Normal Me está picando Otro 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 Uno Dos Tres Otro O sea No me está picando mucho Pero no me La textura No me O Y antes no te pusiste Rojo Rojo Cuéntanos la historia Son bastantes Son bastantes Hace unos días Igual Unos amigos Hicimos comida mexicana Y conseguí aquí chile Y yo le dije Come no pica Le mordió Y en Digamos que fue un record En tres segundos Lo hice llorar Imagínense como fue Tremendo Vamos por otro Vamos 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 Ahí va no aguanto, esta picante, no esta picante? no, bueno nosotros lo sentimos como un pico normal, osea yo me, ahhh mi lengua, osea me pica, me pica y me siento la boca que me hace asi la lengua, a la primera no lo sentí mucho pero ya como que tengo la lengua que vamos a finalizar este video porque el compañero tiene clase ahorita y se va a ir con la boca oliendo a jalapeños, entonces mi amigo que mensaje le tiene al pueblo colombiano un saludo a méxico o a tu familia, no se, dile mamá estoy triunfando y salí en un canal de youtube colombiano pues a los colombianos saludos me encantó su tierra espero yo poder regresar a un futuro pues tal vez lo próximo pero quiero regresar me voy con una gran experiencia de vida y con su calidez humana mis amigos de la universidad anímense es una buena experiencia que puede pasar y vamos a finalizar el video aquí el compañero quiere sonar otra vez cantando un gol de colombia si como gol de colombia gol de colombia gol de colombia gol jajajaja bueno yo traje un dulce mexicano vamos a ver que tal es como chicle mas o menos asi pero tiene un toque mexicano huele rico vamos a ver si huele como sabe vamos a ver si huele como huele a ver 1,2,3 que tal? rico con un tono picantito no? pero pica tambien un poquito pica un poquito un picante sabroso si 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 no tienes más jajajaja jajaja jajajaja jajaja Gracias.